Estamos en alerta amarilla, por favor, manténganse pendientes. Les pedimos atender también a estos altavoces, estas alarmas instaladas en distintos puntos de la ciudad. Ahorita les pasamos el número de alarmas, pero según yo son, pues este, si son varias. Ahorita les pasamos el número para no equivocarme. Y además, también hay que decirlo, el día de ayer llegamos al 95% de capacidad en Puente Negro. Estuvimos desde las aproximadamente 4 de la tarde atentos, Protección Civil Municipal en el punto y estuvimos pendientes por si hiciera falta realizar alguna otra acción como tal. Las circunstancias no necesitaron realizar alguna acción más, estuvimos atentos, estuvimos pendientes. La parte del organismo de limpia sigue realizando labores de limpieza. Vemos cómo en esta zona se junta mucho la ciudad, que viene pues de la zona norte de la ciudad, viene de todos los...